Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar las nuevas misiones de Star Wars, de Lando y el Imperio Ahora mostraré cómo se hacen cada una de estas misiones, pero antes que nada eres nuevo aquí en mi canal Pero ya sabéis, suscribíos, que de esta forma ayudáis muchísimo a que mi canal siga creciendo Y sobre todo, si quieres ayudar al canal, recuerda que si compras cualquier cosita aquí en la tienda de objetos Puedes escribir por acá el código sin sangre, que así ayudáis muchísimo a mi canal y a mi contenido Código sin sangre y vamos a hacer las misiones Bueno chicos, la guía o las misiones, lo suyo es empezarlo por un campamento de Imperial, ¿vale? Porque en estas ubicaciones encontraremos armas épicas, legendarias, míticas, que nos viene bien para las misiones También completaremos misiones directamente a los campamentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, la primera misión que encontramos esta semana será sobrevivir al ciclo de tormentas Llevando dos armas épicas o de rareza superior Así que directamente, porque en este campamento vamos a conseguir ya mínimo dos armas míticas Así que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bien, ¿qué haremos por aquí? Conseguimos este cofre, ya tenemos aquí una arma mítica Y le vamos a hacer soldadito Y conseguimos otra arma mítica Ya con esto, la misión se nos tiene que estar completando bastante fácil Luego también tenemos otra misión de infligir daño a oponentes con el fusil explosionador sin que se sobrecalente, ¿vale? Ahí lo hemos hecho con el fusil explosionador que hemos conseguido de este soldado Le hemos disparado así y nos ha sobrecalentado el arma Si dejáis un rato forzado el botón, sí que se sobrecalentará, ¿vale? Así que tenéis cuidado Chicos, cuánto tiempo dejáis forzado el botoncito Pero con esta cosita ya tenéis básicamente hecha la misión Luego tenemos de unir armas u objetos de rareza épica o superior de cofres o de jugadores eliminados, ¿vale? Bueno, hemos conseguido un arma aquí, legendaria Que también encontraría para misión Y no sé, bueno, esto lo cuentan como jugadores Los soldados lo cuentan como jugadores Así que no debería contar la misión al haber conseguido su arma Pero de cualquier cofre que os salga un arma, os contará, ¿vale? De hecho, aquí tenemos otro Que también debería dar otra arma legendaria Bueno, mítica Que ahí estaría Y así, chicos, se va a ir completando la misión bastante fácil Y los complementos impedibles 100% tenéis un arma asegurada Luego también en los cofres que son del Olimpo También deberías perseguir allí las armas épicas o superiores, ¿vale? Incluso las armas míticas de los dioses Bien, siguiente misión Elimina a un oponente que tenga armas de mayor calidad que tú Hemos eliminado a un oponente que son los soldados imperiales Que tienen armas de mayor calidad que yo Ahí sí que podemos decir que no Porque son armas míticas Y yo también tengo armas míticas Pero si conseguís primero estas escopetas O estas armas que salen por aquí, ¿vale? Y ya directamente con estas armas Os vais a eliminar al soldado imperial Sí que os debería contar la misión, ¿vale? A mí no me ha contado por eso O no me debería contar por eso Pero vosotros sí que os debería contar Si conseguís primero el arma que está afuera Y no el arma que está en el cofre, ¿vale? Luego tenemos que reclamar también El punto de captura de la isla botín ¿Vale? Que bueno, la isla botín Sabéis que sale después del mapa Que esto es algo que no tengo que explicar tampoco mucho en el vídeo Sale del mapa a medida que se va cerrando el círculo Y bueno, pues la cosa es que vayáis a reclamar el punto de la isla botín Que seguramente esta misión va a ser un poquito más compleja Porque todo el mundo va a querer ir a reclamarlo Y bueno, vais a ir a reclamar allí Antes de que pasen 5 minutos, ¿vale? ¿Ok? Así que si han pasado 5 minutos Después de que haya aparecido la isla Ya no podrá contar la misión Pero en principio Si dejéis pasar ese tiempo También le habrá ido a reclamar otro jugador, ¿vale? Así que bueno, pues eso Luego tenemos que recuperar salud O escudos fuera de ubicaciones con nombre Bueno, ya me acabo de entrar dentro de una ubicación con nombre Aquí no me contaré la misión Pero exclusivamente fuera Que no hemos echado los escudos La misión sí que me contará, ¿vale? Aquí en la zona de fuera Donde está el comimiento embrial ¿Vale? Aquí sí que me daría a contar la misión Es decir Que estéis fuera de estas zonas de aquí De cualquier zona que tenga nombre ¿Ok? Tampoco es una misión muy difícil También son realmente fáciles las misiones Y bueno, pues aquí tenemos Y otra misión que tenemos chicos Es infligir daño a los oponentes De manera consecutiva Con el fusil El presionador E11 ¿Qué quiere decir de manera consecutiva? Pues básicamente Es que nosotros Infligemos daño a cualquier oponente Ese soldado imperial Ese a otro Así que chicos Así que dejemos de dar disparo Con el botón pulsado, ¿vale? Pues es lo que a mí me da a entender la misión ¿Vale? Es decir Que a esta distancia de 11 metros Pues no falleis balas Básicamente Es lo que me da a mí entender la misión Espero que sea así Y que tengáis suerte, ¿vale? Y bueno, pues Nada más Eso serán todas las misiones que tenemos Este día No son difíciles Pero tampoco son fáciles Así que Espero que el vídeo os haya ayudado Si ha sido, dejad por ahí Un pedazo de like Y sobre todo Recordad siempre Códigos en sangre Nada más Chao, chao